En ocasiones, hasta la tierra donde vives puede sorprenderte. Las tres hermanas que cayeron dentro de la montaña. Un cuento desde Noruega. Hace mucho tiempo, bajo la sombra de una montaña, vivía una familia muy pobre. Una viuda enferma y sus tres hijas, Kari, Mari y Mai. Toma. Lamento que sea todo lo que tenga, pero me darás un lindo huevo marrón, ¿no es así? Oye, Mai, dile que ponga una docena, ¿quieres? Estoy segura de que entenderá. Hará lo mejor que pueda. Son para llevarlos al mercado. Y también para comer. Hará lo mejor que pueda. ¡Miren! Les dije que lo haría. ¡Kari! ¡Mari! ¡Mai! ¡Está oscureciendo! ¡Ya vamos! Gracias, gallina. Buenas noches. Que duermas bien. Cuando el sol se pone en Noruega, muchas cosas no son de la forma que parecen. Los árboles y las montañas cambian sus siluetas. Y los duendes que viven debajo de la montaña comienzan con sus cosas extrañas y mágicas. Debes comer, madre. No puedo, Mari. Por favor, mamá. Ahora no. Tienes que recuperar tus fuerzas. ¿Te gustaría un huevo, mamá? Yo lo cocinaré. Muy bien, querida. Me comeré un huevo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buenos días, Sol. Buenos días, gallina. ¿Gallina? ¿Gallina? ¿Dónde estás? Oye, ¿dónde estás, gallina? ¿Dónde estás? La gallina desapareció. No puedo hallarla. ¿Crees que el zorro la haya atrapado? Usaremos el arma de papá si la atrapó. Esa cosa vieja no está funcionando desde que papá murió. Antes de que empecemos a hablar de armas, pueden ver afuera. Debe estar en algún lugar. Pero, niñas, tengan cuidado. No vayan más allá del árbol grande. Pequeña gallina. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pequeña gallina? ¡Gallinita! ¿Dónde estás? ¡Gallinita! ¿Eres tú, gallinita? La última vez que la vi fue en el camino a la montaña. Se habrá caído. ¡Oh, no! Iré a buscarla. ¿Por qué no van las dos juntas? Y también buscaremos a la gallina. ¡Muy bien! Pero no se separen. ¡Y no vayan más allá del árbol grande! ¿Dónde estará? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Quisiera ser mi nubio. No, no, no quiero. ¡Yo! ¿No? ¡No! ¡Ah! ¿Quién eres? ¡Yo, yo! ¡Yo no te conozco! ¡Y solo estoy buscando mi gallina! ¡Si no vas a ser mi novia, yo! ¡No dejaré que te vaya! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Cari! 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 Hace mucho frío. Está oscureciendo. Me pregunto... ¡Cari! ¡Cic, chic, 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 chic! ¡Mari! ¡Mira lo que encontré! ¿Mari? ¡Mari! ¿Dónde estás? Esto no tiene sentido. No pudo haberse caído dentro de la montaña. Oh, sí. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Otra linda chica! ¿Qué has hecho con mi hermana? ¿Quisiera ser mi novia? ¡Va! ¡No! ¡No quiero! ¡Respóndeme! ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¡Pues bien! ¡Si no quieres ser mi novia, toma esto! ¡Bien! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Hola! ¿Quién es usted, señor? ¿Quisiera ser mi novia? ¡Sí! ¡Sí, quisiera! ¡Oh! ¡Tengo una novia! 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 ¡Ah! ¿Eh? ¿Kari? ¿Mari? ¡Mai! ¿Dónde están? ¿Lloran? ¡Extraño a mi hermano! Amiga, mi pequeña gallina. Espera. Pero mi gallina estaba viva y cacareando. Eso no es problema. Oye. Está bien. Estoy aquí. Gracias, gracias. ¿Hay alguna otra cosa que quieras? No quiero nada. Excepto una gran pila de madera para la estufa. Para que pueda prepararte un desayuno especial. Muy bien. Consiguere mucha madera. Mucha para mucha comida. Y esperemos que estén lejos mucho tiempo. Ahora te quedarás aquí. Cacareas y lo escuchas regresar. ¡Mai! ¿Mai, eres tú? Me tengo que perder. Vamos, rápido. Vamos. Tenemos que sacarlas de aquí. Está regresando. Escóndanse, deprisa. ¿A dónde? ¿Dónde? Ya sé. Pétase en ese saco. Rápido. ¡Es usted! ¡Vamos! ¿Qué te pasa? Hay, hay truenos afuera. Pero tú eres muy valiente. Estoy segura de que eso no te asusta. ¡No me asusta! Ya está pasando. De todos modos, tú eres muy fuerte. ¡Soy fuerte! Y muy gentil. Soy gentil. Así que sé que me ayudarás. Estoy preocupada por mi madre enferma. No tiene nada para comer. ¿Crees que podrías llevarle un poco de comida? Iré esta noche. No puedo ir de día porque me convertiría en piedra. Puedes ir y volver antes de que salga el sol. Hagan silencio. Y si trata de ver en el saco, grítenle. Pensará que soy yo observándolo desde aquí. Toma, está todo listo. Ya se lo puedes llevar a mi madre. Come mucho a tu madre enferma. Es una gran suerte que sea un gnomo bueno y fuerte. Sé que puedes llevarlo todo el camino sin tener que soltarlo para descansar. ¡Te observaré todo el camino! Me pregunto qué habrá metido aquí. ¡Puedo verte! ¿Necesitas descansar? No eres lo suficientemente fuerte. ¿Cómo puede verme? Bien, pues le mostraré. ¡Ahí hay comida de parte de su hija! ¡Mamá, somos nosotros! Listo. Es nuestra oportunidad. ¿Pero cómo llegaremos hasta arriba? ¡Me pregunto! Oye, gallina, ¿puedes volar sobre esa rama? Vuelve a intentarlo, gallinita. Él volverá en cualquier momento. ¡Eres una gallina muy lista! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¡Deprisa! ¡Vamos! Fui muy fuerte y muy bueno. ¿Puedo comer mi desayuno ahora? ¿Qué estás cocinando? ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi novia? ¡Regresa! ¡Me persigue! ¡Cierren las puertas y las puertas! ¡Truelo! ¡Los truenos! ¡El sol! ¡No! Veamos, madre. Es él. El sol lo convirtió en piedra. Y esa es la razón por la que esa parte de esa montaña in Noruega tiene forma de gnomo hasta el día de hoy. ¡Verdad! No do no no te lo dio Al final del día de hoy en dulce de Robert Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.